Continuamos, estamos en Que Buena Tarde y ya yo estoy acompañado de Don Hernán Rodríguez Don Hernán, un placer saludarlo Le decía fuera de cámara que para mí es un honor el día de hoy jueves conocer a Don Hernán Don Hernán, admiro mucho su trabajo desde que lo veía en Buen Día en Buen Día, en la Casa de Buen Día y hoy tengo el privilegio de compartir con vos esta sección, bienvenido Muchas gracias Bueno, vea, hoy vamos a hablar del hígado Venimos estudiando, sí Venimos, sí Una serie de órganos Primero vimos el corazón, que es el que bombea sangre Correcto Después vimos el cerebro, que es el que distribuye Después vimos el estómago Comemos, hay que saber comer, qué comer y luego todo eso es lo que nos da la vida y se lo pasa al hígado Entonces ahora vamos para el hígado El hígado libera toxinas o las cosas feillas El hígado tiene más de 50 funciones La primera es, recibe ese poco de alimentos y lo primero que saque es el azúcar y lo manda a todos los órganos porque sin azúcar no vivimos Segundo, agarra el paquete que le quedó y empieza a sacar todos los medicamentos Tercero, hormonas Sin hormonas no vivimos Por ejemplo, el diabético tiene la insulina y todo órgano tiene hormonas Y luego viene la desintoxicación Nosotros comemos una serie que le decimos vulgarmente cochinadas Y el hígado tiene que ver qué hace con todo dentro Lo saca y lo bota Y ahí es donde afectamos el hígado Si el hígado está fallando Entonces podemos tener una serie de problemas en nuestro organismo fatales Un montón de enfermedades Y hoy vamos a hablar un poco de esas cosas que se pueden presentar y cómo podemos tratarlas El hígado se llena de grasa Tumores Cáncer Todo lo dañado Y entonces la planta más utilizada en China es el almendro de playa Uno va a la playa y recoge las hojas que caen las estrua con la mano las pone en un recipiente le pone una taza de agua y está atento cuando empiece a hervir lo recoge Y esto es para grasa del hígado colesterol del hígado tumor del hígado cáncer del hígado para el diabético y para el sistema defensivo Qué manera Con razón un día un señor que estaba en la playa y majé unas hojas y me dice ¿Está majando usted una hoja medicinal? Exactamente Y es muy efectivo El diabético lo mantiene con azúcar entre 80 y 90 80 y 90 si consume esto Doctora, perdón Entonces, ¿cómo es que se prepara? Una hoja usted la rompe toda con la mano Lo pone dos hojas Ajá Porque son dos hojas Usted lo pone en un recipiente con una taza de agua lo pone a hervir apenas empieza a hervir lo toma dos al día la primera vez se hace por un mes porque tiene que limpiar todo el hígado dejarlo limpiecito y este es el número uno Mañana y noche Mañana Sí, una en la mañana y una en la noche Súper, perfecto Esto es almendro Sí, almendro Ahora aquí tenemos el mayor protector del hígado se llama diente de león Esto es diente de león Hay que comer dos hojas en ayunas y es el gran protector del hígado Ahora cuando nosotros Así nomás Así nomás Así nomás una cucharadita a la taza de café para que el café no le irrite el estómago y el hígado Se toma el café con esto Con esto Ya disuelto ahí en el cafecito Ah Ahora tenemos también otra planta Aquí vea qué importante es esta Se llama llantén Ok En México no falta la sopa con llantén porque esta hoja es para los chichosos miliosos y coléricos Muy bien Entonces en México Esta es el fruto y da una semillita lo da el seguro los que tienen esteñimiento se llama cilium Ok Ah Y comercialmente se llama metabucil Este sirve para que el hígado no esté inflamado para limpiar el estómago los intestinos y poder defecar normalmente Don Hernán Esto que estamos viendo que estamos conociendo lo podemos hacer aunque no tengamos alguno de esos síntomas Es preventivo Ok Es preventivo Es lo mejor Ok Antes de llegar ya a la enfermedad Aquí tenemos por ejemplo el aceite de oliva Esto se toma una onza antes de acostarse y una onza a levantarse Este limpia todo el organismo y los cálculos los va rompiendo y va va saliendo la arenita cuando uno orina o cuando defeca y todo alimento debería tener aceite de oliva pero no se cocina Cuando a uno le sirve la comida agarra una cucharadita se lo pone a la comida y lo digiere Este es el que lubrica no deja que se peguen todo lo va sacando Qué interesante Compro el aceite de oliva y así ¿Cómo está? Una cucharadita Ok Ahora tenemos la sábila que es lo máximo para 156 enfermedades Entonces este le va a proteger el hígado de todas las enfermedades que tiene Don Hernán Es cierto que hay una sábila que es buena y otra que es como como decir una copia que esa no que tiene rayitas manchitas No El descuento El descuento El descuento que dicen es macho y hembra Mentira Ajá Hay 400 variedades de sábila Hay de excelentes que es esta y las malas que son dañinas tóxicas Entonces luego vea tenemos aquí la ciruel aceitunas Ajá Pero no procesadas deberíamos comer la aceituna pura porque también nos da el aceite de oliva Ok Y luego tenemos que comer manzana con cáscara Tenemos que comer tomate pero orgánico sin químicos Tenemos que comer cúrcuma Si usted va a la India va a encontrar en la calle comiendo cúrcuma Andan los dientes anaranjados los labios pero esta es la gran medicina que hay la cúrcuma Y luego tenemos aquí el targuá que es la pasta de dientes número uno a nivel mundial Le limpia toda la boca no hay infecciones y si se lo traga le cura las úlceras En el hígado pueden haber úlceras por un montón de daños que le hacemos ¿Y eso pasta de dientes cómo se realiza? Se corta en el tallo con un cuchillo y salen unas manchitas de sangre morada espesa Eso Los indígenas cuando no había pasta de dientes ni cepillo cogían esto y se los unían los dientes quedan fijos Y si usted va a México a las iglesias están las calaveras con los dientes postizos que hacían los hígios y las pegaban con esto ¡Ay! ¡Qué interesante! Don Hernán Y el otro es aquí tenemos vea enseña el libro sobre el nombre de esto magnetoterapia para curar todas las enfermedades se curan con el imán Ahora estamos hablando del hígado que es muy delicado entonces uno se pone el hígado lo tenemos aquí como al lado derecho la mitad cubierto con las costillas y la mitad está afuera entonces pongo primero este aquí y este así perdón así media hora ajá media hora y entonces le estoy dando energía en China se llama en China se llama yin y yang las dos energías entonces yo le estoy poniendo aquí al hígado el yin y el yang para que funcione para que limpie para que trabaje mejor el imán es para toda la enfermedad y para todos los órganos me decía que eso lo colocamos por 30 minutos y luego ahí cambió un cambio de posición este lo cambia así y este lo cambia así ok muy bien la polaridad para todas las enfermedades los ojos para el cerebro yo puse a yillo cuando hablamos del cerebro porque uno se pone aquí y el otro se pone aquí ajá para que dé un campo magnético y le ayude el cerebro a que funcione esto es lo que ayuda a perfeccionar como para mejorar a yillo más o menos que bárbaro eso es lo que está diciendo que le están poniendo los magnetos a yillo en el cerebro que bárbaro el diente de león se puede conseguir en gotas ajá no andalas así también tenemos también igual en gotas yo se lo puedo echar el café no 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 este que era perdón la raíz hasta la raíz ok ok aquí tenemos ajo y cebolla que es el antibiótico más fuerte que le va a llegar al hígado y las infecciones que tenga se las va a curar también ok podemos comer el ajo criollo pero masticado no tragado y luego tenemos aquí la uña de gato que es el antibiótico más fuerte del continente americano y contra el cáncer también entonces nosotros tenemos el limón es fundamental el jugo en agua y luego tenemos el rábano también todos estos son para el hígado para que el hígado funcione aquí tenemos yo me imagino don Hernán que estamos consumiendo estas cosas para cuidar nuestro hígado pero muchos de estos pero muchos de estos están ayudando indirectamente a otras partes del cuerpo por ejemplo este del ajo y la cebolla cuando usted mastica el diente de ajo se limpia la boca baja la presión sanguínea elimina la grasa elimina hongos virus y bacterias y previene el cáncer que manera y previene el sida porque nadie se le acerca si usted ha masticado que bueno que bueno me decía algo por acá algo me ibas a mencionar de el jengibre el jengibre en China se considera una planta caliente entonces cuando se toma jengibre manda calor energía al lugar de la enfermedad entonces esta es la gran ventaja que tiene el jengibre bueno ahí ya tienen ustedes una serie de remedios con los cuales usted puede curarse verdad de algunos de los síntomas del hígado para terminar el romero este es el mejor antioxidante tomándolo en ayunas con miel de abeja previene que las células del hígado no se envejezcan y le da 20 años de vida más ok don Hernán muchas gracias por estar acá ustedes sigan los consejos de don Hernán mantenga su cuerpo saludable